Buenas tardes Alex, buenas tardes Honduras, buenas tardes Patricia Castañeda y definitivamente a toda la teleaudiencia de HCH Vespertino. Bueno, hoy en HCH Vespertino nos venimos para Guaymaca, Francisco Morazán. Andamos en el recorrido que solo HCH hace a nivel nacional. Giselle, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a todos los televidentes de HCH Televisión Digital, Alex Cáceres y Patricia Castañeda. De verdad que para mí es un placer enorme. ¿Usted quiere saber el precio del pataste? ¿Cómo dice? De la yuca. De la yuca. De la papaya. De la papa, de los tomates. Es que la papaya depende si es grande o chiquita. ¿A usted le gusta la papaya grande o chiquita? No, me gusta que esté bien madura y que esté en sazona. ¿Ha visto una papaya sin semilla a usted? ¿Le gusta? ¿A usted le gusta con semilla? Sin semilla. Yo no he visto la papaya sin semilla, siempre hay semilla en la papaya. No, hay una papaya. No recuerdo cuál es el nombre de esa fruta o verdura que no tiene semilla. Y comúnmente la conocemos como con semilla. Pero si usted quiere enterarse de todo eso, quédese con nosotros en este recorrido en el mercado municipal de aquí de Guaymaca. De verdad que hay un calorcito, pero... Hay un calor espectacular. Mire, Isel, aquí en las afueras vamos a mostrar en cámara de Gerson López por acá. Gente que viene acá a comprar reloj. También viene a arreglar los reloj acá. Esto es afuera del mercado municipal todavía, compañeros. En el mercado municipal de Guaymaca. Hermanos, su nombre, buenas tardes. Manuel de Jesús. Manuelito, ¿hace cuánto tiene el puesto usted acá? Tengo más de 18 años. Más de 18 años. ¿Usted arregla el reloj, vende navajitas? ¿Qué es lo que nos ofrece Manuel acá en el negocio? Reloje, baterías de reloj, pines de reloj y brazalete. ¿Qué valen las baterías así, las arreglas de un reloj? ¿Qué depende, bro? Sí, dependiendo. Va dependiendo. ¿Y todos los son las baterías? 50 pesos. ¿El brazalete? 80. 80. Ok, perfecto. Mire, hay gafas también, papá. José, mira que acá te tengo para que cambie ya ese reloj, que sea ya mucho. Mira, aquí tienes para escoger, mira si hay unos chiquitos, unos grandes. Aquí puedes ver que sea. Venga, denos los precios de los reloj, queremos ver para que la gente... Venga, mi amor. Para que la gente se venga a comprar acá Guaymaca. Este lo voy a 150. Ajá. Este 280, 280, 150. Ya con ganas de venderlo, 130. Este es como de niña, ya con ganas de vender. De niña, 130. O sea que cuando no lo quieren vender, le suben. No, no es que esté buen reloj contra el agua, 130, ya con ganas de vender. Bueno, ajá, y si yo quiero, vamos a ver, y si yo quiero este, ¿cuánto? Este, 280. No, pero es que tiene buen estilo. Este está bonito, mira, Giselle. Es que este está bonito, pero mira que también hay de mujer, ¿verdad? Que esos son los de mujer, ¿verdad? Los rosaditos, los chiquitos. Los de mujer, obviamente, el precio oscila menos que el de varón, ¿verdad? Porque el de varón es más grande. Entonces, ¿el de mujer, como cuánto tiene? Este es de mujer. 130, mira, un precio accesible, José. También, mira lo que hay acá, Villicelita. Hay flores, miretita. Flores en la entrada, flores amarillas. Y no le dieron ayer, mire, Giselle. Aquí le regaló. Yo no creo que no le hayan dado a Villicel, ¿va? Nadie. ¿Le dieron flores o no le dieron flores? Nadie, creo. No, yo mandé flores ayer, a María. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los hombres de hoy en día quieren recibir, pero no quieren dar. O sea, son cuñas los hombres de hoy en día. Caminan con los codos. Pongas a Flores ahí, que no nos van a meter presos, Giselle. Aquí, ya que nadie se la da. Bueno, miren, ve, acá nosotros andamos, estamos ahorita más o menos en una de las entradas. La entrada principal no es esta. Vamos a hablar acá con la parte de afuera primero. Vení, Giselle. Aquí, la gente que nos ofrece buena verdura, fresca, en el mercado municipal de Guaymaca, Francisco Morazán. Aquí tengo a este guapísimo, yo. Y, mi amor, mira, yo quiero saber, ¿qué precio tiene el pepino? Porque es que hay pepino grande y hay pepino chiquito, ¿va? Sí, sí, es pepino grande y pepino chiquito. ¿Es depende del precio, del sabor y depende del tamaño? Sí, sí, claro que sí. Miren, por ejemplo, acá está, miren, este pepino, miren estos pepinos doblados. ¿Qué pasó? ¿Te gustan los pepinos así doblados? No, es que yo le quiero, yo le quiero decir, ¿esto es como cuánto? Miren que este está. ¿Esto es como cuánto precio tiene, amigo? Ese vale siete lempiras. ¿Siete lempiras? Está bueno, siete lempiras. Escucha, entonces, pero, obviamente, estos chiquitos, flaquitos, miren, ah, no, que no está tan flaquito, espérenme. Están gorditos. Es que están gorditos. Ahora bien. La medida de frijoles aquí, esta es una medida, ¿verdad? Una medida. ¿Cuánto vale esto, mi papá? Noventa lempiras. Noventa lempiras. Ey, pero te voy a decir, Alpa, está más caro, ¿va? Vale como ciento quince bolas allá, papá. Mira este yucón. Este yuca es esto. Es yuca. Ah, ¿y esta qué va? ¿Cuánto es la libra? Esa es la libra, vale quince la libra. Ah, ¿esto es la libra? Quince la libra. Ahora, no, pero esta no pesa una libra o esto por lo menos pesa dos libras. ¿Cuánto anda? Tres libras. ¿Usted qué sabe, hermano? ¿Cuánto pesa eso? No, esta pesa tres libras. ¿Tres libras, va? Vamos a pesarla. Vamos a pesarla, a ver si es cierto, pues. Vamos a pesarla, a ver. Y es el que decía que era una libra, que no sé qué, que no sé cuánta. Es que la mire muy grandota. Tres pasaditas, entonces ahí tendría que pagarle cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Pero buena yuca. Claro, sí. Bueno, invíteme a la gente para que se ven aquí, estos ustedes están afuera del mercado municipal. Sí, aquí estamos afuera del mercado municipal y invitamos a la gente de Guaymaca y a la gente también que visita Guaymaca, ¿verdad? Talanga, campamento. Talanga, campamento, ¿verdad? Todos los alrededores de estos lados de las montañas, aquí alrededor de Guaymaca también. ¿Fresco todo? Todo fresco, sí, todo fresco. Bueno, Giselita, seguimos por acá, mire la papa, aquí hay de todo, chica. De verdad que la verdura más fresca, José, es la que está en los mercados, es el precio accesible. Todos podemos acceder a este tipo de verduras, también apoyar a las personas que se esfuerzan a diario porque ellos se levantan desde tempranito para poder venir a ofrecerle un servicio. Ahora bien, José, ahora aquí, mira que aquí está la sandía, mi amor, usted vende aquí la fruta. ¿Qué precio tiene esta sandía? Setenta. Setenta la sandía, pero es que aquí hay una más pequeña, ¿verdad? Por ejemplo, está esta, y esta como qué precio, uy, y le voto la sandía. ¿Esta como qué precio tiene? Treinta. Miren esta sandía, miren esta sandía, a ver, para que uno se refresque en este calor. Y también allá José está con la demás verdura. No, venganse para acá, venganse para acá, vamos a ir avanzando, miren, aquí hay buena fruta, fresca, para que se vengan. ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí hay negocios aledaños, acá viene, madre, usted viene a comprar acá al mercado municipal. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, Jada Orbelina, ¿verdad? ¿Qué viene a comprar hoy? Venimos a comprar la comidita. ¿La comidita? ¿Qué viene a comprar su verdurita, su arrozito, todo? Sí, o sea, mi arroz y todo. ¿De dónde viene usted, madre? Yo vengo de aquí, soy de Guayná. De acá de Guayná, me agrega algún abrazo, pues venga. Ven, papá, el mercado municipal. ¿Hay plástico también? ¿Sabes vos para qué son estas? ¿Ah? Para que la metas en la noche, bostita, y que no eches el chorro afuera. Para que no andes asustando a la gente en la madrugada, estas son las famosas nicas. Había gente, fíjate y dice, no. Los hombres que vienen en cualquier lado, miren. ¿Y si hay gente? ¿Qué es usted que le quepa aquí todo el orino? Hay gente que hacía del 2 aquí. ¡Este era estentada! ¿Qué pasó? ¡No es el directo, no quiero! Nunca, nunca... ¡Giselle! Hay mucha gente, hay mucha gente que hace del 2 aquí. ¿Sí o no, madre? Ya vamos a hablar. Usted es la dueña del negocio. Venga para acá, por favor. Venga, para que platicuemos. ¡Venga! ¡HCH es otro rollo, Giselle! ¿Cómo dice, madre? ¡HCH es otro rollo! ¡Es otro rollo y todo el mundo lo miran! ¡Aquí se raja! ¡Aquí se raja! ¡Madre! ¿Qué nos ofrece aparte de todos los plásticos ustedes? Mire, pues en primer lugar, pueden observar que les ofrezco de todo lo que es de plástico, bailas, bueno, latones, pueden observar también. ¿Y el precio, madre, cuál es? Pues precios bajísimos porque usted bien sabe que en el mercado todo el mundo lo busca. Hay competencia y de todo hay parato. Hay parato, hay parato. Bueno, invitación a la gente para que se venga, pues. Claro que sí, yo les hago un llamado al casco urbano de Huaymaca y al del caserío que se acercan al mercado municipal porque aquí tenemos precios bajísimos. Ajá, ¿y cuál es el horario que tenemos acá? Porque hay gente que cierra temprano, hay mercados que cierran temprano. ¿Cómo es la cosa acá? No, el horario de nosotros es a las seis de la mañana. Bueno, igual, tenemos un vigilante. Y él abre los portanes a las seis de la mañana. ¿Qué día está abierto acá? Bueno, ese es de lunes, o sea, todos los días. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. Lo único que el domingo sí cerramos a las tres de la tarde. ¡Que viva HCH! ¡Que viva HCH! ¡Le truena, Chocé! ¡Le truena! Mira, ve, le voy a comprar, me alista la Nica, por favor, para Giselle. ¿Verdad que la Nica es doble uso? Sí, es doble uso. ¿Por qué? Es que hay problema que está muy chiquita, amiga. No, pero tengo más grande. ¿Tienes más Nica grande? Enseñanos esa Nica. Enseñame la Nica grande, por favor. Sí, enséñame la Nica grande. Vamos. Vamos a ver si es cierto. No, yo quiero ver la Nica grande. ¿Dónde están las Nicas grandes? ¿Aquí? ¿Ah? Aquí está. Mira, aquí cabe, compañero, lo poquito y lo bastante. Lo bastante. Que no se preocupe, Giselle. Que no se preocupe, Giselle. Es que Giselle es bien comelona. Así es. Ahí depende de cuánto sea la cantidad. ¿Qué vale una Nica? Pues déjeme decirle, el valor es bajísimo, 45 lempiras. 45 lempiras está en una necesidad, uno nunca sabe. Necesidad. A mí, ¿qué tal se le va a las aguas negras? Pues... ¿Y no tiene como bajar las palancas? Claro que sí. Sí, no, yo así en el... Mira, a mí no me da... Yo así en el monte antes. Sí. ¿Ha hecho usted en el monte? ¿Qué pasa? Que este hombre es muy mion usted. Y mire que a ese ni le va a gustar tampoco. Le voy a ir al ligerito. Bueno, muchas gracias. Seguimos por acá. Vamos a quitar estos lentes porque... En el canal están haciendo reparación de baño porque José Mendoza los atascó. Ella es la presidenta del mercado, ¿verdad? Sí. ¿Su nombre me dijo? Sandra Mireya Moncada Mourinho. Sandra Mireya Moncada. Así es. Invitación, Sandra, para que nos vengan a visitar porque aquí hay ropa, aquí hay piñata. Piñata, aquí hay de todo. Déjeme decirle que puede enfocar el mercado, hay de todo. No hay como... Dejame un llamado al casco urbano que no se me vayan para otro lado, sino que busquen el mercado municipal. Bueno, muchas gracias. Seguimos, Benítez, Gerson. Gisela se me va listando. Mire, hay camisas también. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es la dueña de este negocio? Siempre, usted es la mera, mera. La mera presidenta, papá, presidenta. ¿Cuál es el precio de estas camisas típicas? Pues déjeme decirle, es 150. Ajá. 150. ¿Y dónde las traen? ¿Ustedes las hacen o cómo se las cortó? No, esta nosotros la traemos de Teuxigalpa. ¿De Teuxigalpa? De Teuxigalpa. ¿El proveedor? Claro que sí. Bueno, perfecto. Seguimos por aquí, que hay venta de ropas también. Ajá. José, que hay de todo. Mira, inclusive hay zapatos, zapatos para niñas, zapatos para adultos. También, mira, para que hagan de con los mismos, ¿ves? Para que hagan de con los mismos con hoy, o que ya cambian los, Tito. ¿Cómo cuánto? Venga, mi amor, por acá. ¿Cuánto es el precio de estos zapatos? Mire, que se ocupa una renovación. ¿Verdad que sí? No, por ser él, se lo voy a dejar a 35 lempiras. ¿Y van en 10? Sí. Esto me queda en una pierna, amigo. Ay, vos, espérame. Ajá. Mira, este se llama pierna. Es que, ah, o sea, que me está, o sea, en pocas palabras, como dijeron la gente de los pueblos y de la, de la, como, es canión, me está diciendo. No, la verdad es las cosas que es por, ¿cómo me quedo usted, genio, a ver? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Agárralo ahí, agárralo, 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 míramelo, ahí está, ya lo. Vamos a ver. No, 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 me queda cheque, va, me queda cheque, va, no, pero andamos. ¿Cómo cuesta 50 lempiras? No, mi novia me compra los pocas, amiga, a ver, estoy bien. Ella, mire, y tiene que los calores. Vos no tenés, vos que no tenés novio, ¿qué onda? ¿Cómo está de carbono? Uy, me parece que es que uno siempre, aunque no tenga novio, tiene que andar sexy, va. Yo siempre camino a sexosa, mira este. ¿Cómo caminar? No, sexy. Es que mira, a ver, una mujer siempre tiene que andar sexy, vos. ¿Tiene que andar cheque? Sí, siempre tiene que andar lista, mira, a ver, mira ese. ¿Listo por cualquier evento? No, 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 lista para verse sexy, ¿verdad? ¿Listo por cualquier ocasión? ¿Ese, amiga, como, qué precio tiene? A 75. A 75, mire. A ese nosotros le decimos el cachetero. ¿Este es el famoso cachetero? Para modelar. ¿Para modelarle a quién? Para modelar, ya se sabe, ¿verdad? Escuchaste, es para modelar. Y acá usted es la dueña de este negocio. ¿Su nombre, mi amor? Dunia Zunia. Dunia, ¿qué nos ofrece Dunia? Yo mire aquí de todo. Aquí le tenemos ropa interior, mire, como lo que es brasieles, camisas. Tenemos ropa interior, como lo que es cachetero. Ajá, venga, me gustemos acá, Gerson, por favor. No es que nos vamos a meter, nosotros que andamos a andar con HCH. Nosotros vamos a HCH, nos metemos hasta el último rincón. Le tenemos cacheteros de venta, mire. Ahí es él. Yo veo que me queda viendo, venga. Ya me veo cara de andar, de que me encantan. Qué bonito, ¿verdad? Ah, y cuénteme, ¿cómo han estado las ventas ahorita? No, ahorita bajas. Han estado bajas. Bueno, es el momento, porque estamos en vivo en HCH y nos están viendo a nivel nacional para que vengan acá a comprarle y que vengan acá a ayudar a los emprendedores. Correcto, le hacemos un llamado. Aquí en el mercado municipal va donde tenemos los precios más bajos de la plaza. ¿Invitemos a acampamento, a Talanga, a todas las zonas aledañas para que se vengan? A todas las zonas aledañas que los vengan a comprar. Ya quedamos buenos precios aquí en el mercado municipal de Guaymaca. Y hay ropa para caballero, para dama, para niña, o sea, para todas las personas. Para todas las edades tenemos para varón, mujer, de niños, para todas las personas. Bueno, si yo me quisiera ir, vaya, yo vengo de mi pueblo, de Moroselí. Saludos a toda mi gente de Moroselí. Y yo vengo para acá a Guaymaca, ¿con cuánto me voy? ¿Con una mudadita? Con 500 lempiras usted se viste aquí en Guaymaca. Ya voy bien vestida. Correcto. Camisita. Ya ahí quiere llevar tenis aparte, ya se le van unos mil lempiras. Ah, ya, ahí es otra cosa. Correcto. Pero con 500 voy con camisa y pantalón. Correcto. Pues ya está barato. Ya, José, yo aquí ya compré el traje, ¿ves? Ajá, o sea, mira. Quien se le anda en otra cosa. Ella anda a buscar cómo se mira bien. Si el hombre no sabe qué darle a la mujer, yo le aconsejo que le dé ropa interior, mire. Nada más bonito que ver a una mujer bien bonita, no sé. Te van a aruñar, Giselle. ¿Por qué vos? ¿Así con eso? No, hombre, es que mire, que para eso lo quieren la gente, las mujeres también. Miren, hay hombres que no tienen imaginación. ¿Qué te reí, vos? No, ni gusto. ¿Imaginación ni qué dices? Ni gusto. O sea, para darle a una mujer. Entonces, si usted quiere regalarle algo y quiere quedar cachetón, denle un cachetero y denle un brasier. Mire, para que se mire sexy. El que compra es el que quita. El que quita. El que compra tiene el derecho a quitar. Si usted no compra, no tiene derecho a quitar. Solo a mirar. ¿Solo a qué dices? Mira. Solo a mirar. ¡Eso! Andamos en los mercados, papá. Andamos pasándola fenomenal acá. Qué bueno es compartir con todas las personas. Con todas las personas que merecen mucho respeto. Que se ganan el pan de cada día. Ajá, ¿quién es la dueña del negocio por acá? No, ni de papá. Usted es la dueña del negocio por acá. Venga, ¿cuál es su nombre, mis arcas? Denizoto. Muéstrenos, por favor, allá qué nos ofrece. Vamos a meternos, Erson. Porque acá en HCH en eso andamos. No, aquí hay de todo. Aquí tenemos pantalones para mujer. Tenemos ropa de niña, de caballero, de niño, de niña. Aquí tenemos un surtido bueno, especial, a buen precio. Nuevo, ¿verdad? Nuevo. Y invitamos a toda la gente que nos venga a visitar. Porque tenemos buenos precios. Y que vengan para que miren, observen y puedan llevar su producto. Bueno, perfecto. Y una mudadita para niña, ¿qué valió para niños? Mire, va dependiendo. Hay mudaditas de 350 en adelante. Hay mudaditas de 500 para caballero. Hay de 350 en adelante. De mujer, ya grande, puede llevar de 500 en adelante también. Bueno, perfecto. Me decía, Gisela. Mira, José, que aquí hay crema también. Para que usted también aquí puede venirse a comprar una cremita. Si usted siente que anda tirando hay un mal olor, venga a comprarse una cremita. También hay de sobrante para que... Mire, es que esto es muy importante. El olor corporal. ¿Por qué, Gisela? Sí, es que no puede idero. No, es que no puede idero. Con esos calores, él ni quiere. ¿Te rebuena? Le estrena y nos vence todo lo que es cosmético. También de todo tenemos cosméticos. Va, pues, invíteme la gente acá y en el negocio tal les invita. Estamos a todas las olas aledañas que vengan a visitarnos. El campamento, las aldeas de acá del zona sur. Que vengan para que puedan ver qué tenemos. Le ofrecemos buen producto, buen precio. Que se acerquen al mercado municipal porque aquí tenemos los mejores precios. Bueno, muchas gracias. Mire, ya dejamos el negocio de las arcas que hay de todo. Está bien surtido. Ahora dice él, lo que le truena aquí es el calor, tita. O aquí le truena. ¿De quién es este también? Este es suyo también. Hay ropa, hay colchones. Veníte. Ay, mirad, la presidenta acá tiene en representación de la persona que no quiere hablar, va a hablar ella. Dice, la persona que no quiso hablar, va a hablar ella. Ajá. ¿Qué nos ofrece la dueña de este negocio, presidenta? No, pues, yo creo que ya me enfocaron lo que es con la colchoneta. Ajá. Bueno, igual le puede enfocar que hay vestidos, hay estilos de camisitas para, de todo estilo. Puede enfocar y, bueno, igual tenemos pantalones, bueno, igual hay de todo. Calcetines, hay ropa interior. Calcetines, ropa interior de todo. De todo, ¿verdad? La colchoneta, amiga, ¿cómo en cuánto precio? ¿Cómo cuánto es el precio? Mira, la colchoneta más barata, más barata, la tenemos a 350. ¿A 350 lempiras? 350. Ah, está bueno. O sea, dice, el que quiere pedir con ropa interior, se puede, se puede. Con cama y todo, es que aquí va listo. Y con, y con cremas también. Y con cremas y también el, ¿qué es la nica? Ah, escúchame bien. Aquí vamos a encontrar, compañeros, colchón, nica, ropa interior, colchón. O sea, que aquí va armado. Aquí va armado. Ya que vamos que todos caminamos con los codos ahora, porque si no olvidaste. Si no, no hay nada. Madre, bueno, ya pasamos por acá. Vamos a mostrar un poco más acá en el mercado municipal. Vamos a, vamos a mostrar, venite por acá, vamos a hacer el recorrido. No, vamos a, nosotros venimos por acá. Estamos en la primera, ojo, no estamos ni a la entrada principal todavía. Por acá también, mire, hay buenos zapatos. Buenos zapatos para que venga y que no tenga excusa. Giselle, Giselle, ¿qué tipo de zapatos te gusta a vos? Fíjate que a mí en lo personal solo me gustan los tenis, pero he andado una que otra sandalia. Pero imagínate que aquí hay de todos los estilos para varón, mire que están estos para varón. Mire, aquí es que no anda bien calzado, no anda bien vestido, no anda bien limpio. ¿Qué es porque no quiere, José? Sí, no, no, no es porque no quiere, porque la gente de acá... ¿Cuál es tu número de pie? Yo soy 10. ¿10? Sí, soy número 10. Miren los zapatos, este cipote. Sí, mire, también. Mire, soy número 10, pe. ¿Crees que te quedan estos? Sí, me quedan, no, me quedan pequeños. Mire, patón, ¿cómo cuánto te mide? 10, yo soy número 10. ¿Como dos cuartas? Como cuarta y media. Mira, aquí también hay zapatos de paz, mire, también hay zapatos para niños, hay zapatos para mujer, hay de todos los estilos para que usted aquí se venga a deleitar y ande bien calzado porque te reís vos. No, no me estoy riendo. Y que yo mire que te reís mucho. Vos es como una chavacana, dice. No, esta, mire, 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 hay muchas personas que no conocen a Giselle, esta mucha, esta es seria, no, yo soy seria, lo que pasa es que soy realista, y eso es lo que muy poca gente se atreve, a ser realista. O sea que vos no escondes nada. Estás llorando por las ramas, ve, mira, e incluso hay muchas mujeres que les encantan las sandalias porque al hombre le encanta ver a la mujer en sandalias. Con los piecitos riquis, riquis. Con los piecitos riquis, riquis. Les encanta hacerle masajes en los pies. No, pero si no se los han puesto ni, ¿cómo se llama? Ni en las zapapadas, no nos gusta. Mira que también allá miramos zapatos para personas ya adultos, ¿verdad? Y aquí hay zapatos para niños. O sea, y es el que quites, puede ir, pero bien, lista, preparada, preparado. El niño le puede comprar todos los estrenos, ¿no, hombre? Tienes que venir acá al mercado municipal de Guaymaca, Francisco Morazán, pues. Mira que hasta es para que la mujer ande ya bien elegantiosa, bien ya con todos los miquistriques, como decís vos, mira, aquí. ¿Te gustan estas? Ah, sí, sí, no. Pero, ¿es a junio, te las arreglas? Sí, me las ando arregladas. No sentas en ella, ¿cómo andas esas? O sea, tal vez no anda hongo Giselle en los pies, sombrón. Vamos a ver, Giselle Vázquez, a ver qué. No creo que le queden. ¿Qué patas sos vos, Giselle? ¿Qué número de pies? Yo soy siete y medio, pero yo no sé. No, quítate bien el calcetín, tita, quítate. Mírenla, mírenla si se cuidan los pies. Se los cuida. Miren cómo le queda el piecito. Ah, no. ¿Le quedan cheques? Mírame qué lindo. Mira, uy, mira. ¿Qué pasó? Ya estoy lista como para una cena. Como para una invitación a salir. No sé si me estás escuchando, mi amor. ¿Me estás escuchando? ¿Y cómo es que estás soltera, vos hipócrita? Dicen que es soltera, pero nunca sola. Yo llevo un calcetín. ¿Soltera? Pero nunca sola. Sola. Esas son declaraciones ya fuertes, papá. No, pero le quedó cheques, le quedó cheques y felicidades, Giselle, porque, bueno, por lo menos andan los pies arreglados, porque hay mujeres que ni hijos. Fíjense que una vez me dijeron a mí, madre, si no andan limpios los pies, no me imagino lo demás como lo andan. Es cierto, es cierto. Así me dijeron. Venite para acá, Gerson. Vamos a caminar. ¿Y esta zona de acá qué es, presidenta? Mire, aquí, como puede observar, aquí, estos son cubículos para rentarlos, pero... ¿Están libres? Están libres. Bueno, invitemos a esa gente para que se venga, pues. Que quiera venir a alquilar, pues, y a poner su negocio. ¿Sabe qué me gusta de acá? Vamos a destacar, miren, aquí hay agua, esta es la zona de lavandería, no se siente mal olor, está limpio, la verdad, está bien aseado. Pueden chequearlo, que los baños están perfectamente limpios. Bueno, ¿podemos ir a ver entonces? No, vamos a ir a ver. Es que acá para que la gente se venga, esto es HCH, no que le da pena ir a los mercados porque no se puede, que no se quede. Vamos a ver cómo están los baños. ¿Están limpios los baños? Limpios. ¿Están? ¿Están clean. ¿Cómo? Están clean, también está el agua, mira, para lavarse las manos. Esta, mire, ahí está, ¿ves? Mire, todos los baños. No, es que nosotros en eso andamos acá, dándole realce, dándole... Sí, mire, agüita, hay agua permanente. Hay cubículos todavía vacíos. Esta es otra zona acá donde hay una pila para que usted venga y que pueda tener su negocio y también tiene opción al agua, ¿verdad? Seguimos por acá con más negocios. Hoy en el mercado municipal de Guaymaca, Francisco Morazán, ¿su nombre, amiga? Rachel Chávez. Rachel Chávez. Cuénteme, ¿este es su negocio? Sí. ¿Qué ofrece Rachel Chávez en su negocio? Sandalias, ropa. Las sandalitas, ah, sandalitas no hemos visto, dice el Benite. Mira lo que vos querías, mira, dice el Benite. Están las sandalias, papá, las sandalias. Necesitamos que nos dé los precios, que nos digan cómo está la cosa. Cámara, Gerson López. Hoy nos acompaña Richard, papá, en conducción. ¿Cuál es el precio de las sandalias para las damas que nos están viendo? Bueno, estas valen 400, estas valen 250, estas valen 200, estas valen 300, estas igual, valen 200, estas valen 250, y de estas valen 200, estas valen 300, estas valen 200, son de niñas, estos valen 180, estos igual, y estos valen 300, estos valen 100, estos valen 300, estos igual, 300, y estos también. Bueno, perfecto, acá tenemos Giselita, aquí tenemos sandalitas también para niños. Tal vez le pedíamos ahí el favorcito a Aviles que nos vuelva a llamar, que se nos fue la llamadita. Avilesito, ayúdanos, porfa. Mira que aquí tienen también las sandalitas para niñas. Amor, venga para acá, ¿entro en cuánto sirve el precio de zapatos para niños, para niñas en este caso? Estas valen 200, estas valen 180. ¿Y los zapatitos cerrados? Estas valen 200. ¿En esta temporada alta o cuál es la temporada que a usted se le vende más zapatos o calzados o de niños? Bueno, para el día del niño y para Navidad. O sea, que ya les venden la temporada alta. Se llena aquí a mí. Pues, digamos que sí un poco. Sí, porque es que todos queremos algo accesible, algo que nos dure, porque son zapatos duraderos. Sí, claro. Aquí está. Entonces, mira, vente para acá, por favor, que acá yo mire algo que a todos nos saca de apuros, que a todos nos protege del sol. Mira, 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 ay, mira que hasta bote eso, acá. Mira, mira que también, si usted de las mujeres, que es delicadita, que le gusta quedarse tapando del sol, puede también usted la encargada de acá. Venga, amiga. ¿Cómo cuánto es el precio de este sombrero? Bueno, eso valen 300 lempiras. ¿300 lempiras? Ok, miren, ahí está, es un precio accesible para que usted no ande ahí, asoleándose. Y antes que yo le quiero preguntar a ella, ¿de qué parte vienen a comprar acá? Bueno, vienen de las aldeas de Río Bajo. Ajá. De... De todas las aldeas que están cercanas acá, Guaymán. Bueno, vienen del Sinaí, de Río Bajo. Ajá. Y vienen del Chelón. Ajá, bueno, de todos los lugares, ¿verdad? Sí, de todos los sectores. Bueno, invitemos a la gente para que vengan. Sí, exacto. Invitémosla. Sí, pueden venir acá al Mercado Municipal. Bueno, perfecto, miren, aquí hay zapatillos, fíjese, Giselle, que ya se viene lo que es el feriado morazánico, ese sombrero le queda muy bien. Y también hay este tipo de zapatos o este tipo de chancletas o no sé cómo le llaman, sapos. Le llaman, sapos le llaman, ¿verdad, amiga? ¿Cuál es el precio de los sapos? Eso valen cien lempiras. Cien lempiras, valen esta, ¿verdad? Ok. Estas están buenas para el feriado morazánico, para que vaya a ver a niños. Exacto. Y van a salir a la playa y tienen la oportunidad. Y por acá también podemos ver, Giselle, sandalias para mujer. Mira, Giselle, estas son buenas para bañarse. ¿Cómo para bañarse? Sí, porque es una sandalia que no se despega, que no se arruina. Y que andas cómodo, que andas como en el aire, dice. Para que andas relajado. Para que andes relajado, claro. Bueno, mira cuántas cosas por acá en el mercado de Guaymaca, Francisco Morazán. Fíjate que hay algo que me ha llamado la atención. Y vos sabes que nosotros somos bien observadores en HCH. Estos vestidos son como para qué tipo de ocasión, Giselle. Mira, para los niños. ¿Vos qué sabes? Ya hablando para qué tipo, para unos 15 años, para un cumpleaños. ¿Cómo está la cosa? Mira, este vestido que vemos acá, este que tiene como cambrayón, por decirle así. Este es como para una boda, para un baby shower, para alguna presentación, algo más formal. Este de jeansito es para una niña que por lo menos va a un cumpleaños, va, no sé, a comer algún lado con sus papás. Y eso también, son como para, eso que tiene este chalequito blanco, es como para ir a una, a una, a la iglesia, en caso de que vayas a una iglesia con sus hijos. Como cuando van a hacer lo de catequesis, ¿verdad? Ajá, ¿verdad comuniones? Mira, Giselle, nos vamos a quedar por acá. Nos quedamos por acá, prácticamente ya recorrimos acá la mitad del mercado. Falta todavía la otra parte del lado derecho, para acá, y quedan negocios, varios negocios pendientes. Nosotros en HCH seguimos recorriendo Honduras con los mercados. Y esta vez no fue la excepción, estamos desde Guaymaca, Francisco Morazán. En HCH, el canal del pueblo, el canal que hace la diferencia, el canal que le da la oportunidad para que usted como emprendedor explote su negocio, porque la publicidad acá en HCH es totalmente gratis para todos los emprendedores. Gerson López, Giselle Vázquez, vamos a los estudios en compañía de Richard, Richard, Richard. Ya vamos a hacer otro contacto nuevamente, Alex, Patricia Castañeda, vamos a los estudios de HCH, Pespertino.